Buenos días, es para mí un gran honor darle la bienvenida al simposio que lleva por nombre Diversidad Genética, la clave del mejoramiento moderno y la seguridad alimentaria. A nombre del comité organizador, integrado por Benjamín Hernández, Cervantes, Cintia Ortiz, David González, Gustavo Bioncis, Lourdes de Besna, Pilar Suáste, Maricarmen Sandoval, Noemí Ortega, Víctor Vázquez y Yadira Ortiz, les damos la bienvenida. Este evento es parte de una serie de simposios de Dupont, los cuales fomentan a la nueva generación de científicos e interactuar con los expertos públicos y privados, a través de nosotros los estudiantes, los cuales organizamos eventos en diferentes instituciones y centros de investigación en el mundo. Hoy contaremos con la presencia de 140 estudiantes de distintas partes de México y algunas partes de Canadá, y Guatemala. También es parte de la diversidad genética que abordarán temas de gran relevancia actual, como lo es la utilización de la diversidad genética en los cultivos, su potencial y aprovechamiento, así como la utilización de nuevos esquemas de mejoramiento y sus aplicaciones en la industria. Buscamos, bueno, se busca poner en relieve el potencial y el uso de los recursos genéticos de las plantas para garantizar la seguridad alimentaria de los efectos de los efectos dados por el cambio climático y el aumento de la población mundial. Esperamos que se pueda crear un espacio para dialogar, desarrollar y compartir ideas que permitan resolver problemáticas en el campo y en el mundo. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al CIMI, Tupon Pioneer, Someti, Illumina, Unicen, Mr. Lockie, Biogenetics Land, Suaban y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Rural del Estado de Guanajuato por haberse hecho posible este evento. Y les deseo que todos tengan una agradable y feliz estancia en esta institución. A continuación, les cederé la palabra al Dr. Hans Brown, director del Programa de Recursos Genéticos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. El Dr. Hans recibió su doctorado en fitomejoramiento en la Universidad Estatal de Iowa en 1990 y se unió al CIMI como becario postdoctoral. De 1993 al 2004 colaboró como mejorador de maíz y como jefe del equipo de mejoramiento en Zimbabue. Después de 11 años en África regresó a la sede aquí en CIMI, en México, para colaborar en la dirección del Programa Global de Maíz. Es profesor adjunto en la Universidad de Wisconsin, donde enseña cada año sobre la importancia de la agricultura en la salud y la nutrición. Sus logros incluyen un maíz resistente a enfermedades en África y un maíz nutricionalmente encorado. Por favor, recibamos un aplauso al Dr. Hans Brown. Bienvenido a todos aquí a CIMI y tengo que decir, soy el director del Programa Mundial de Griego y no trabajo en Zimbabue. Eso es por Kevin Pigsley. Yo trabajo por CIMI desde 83 y estaba 20 años en Turquía desde 2006. Estaba aquí en México y estoy el director del Programa Mundial de Griego. Voy a hablar en inglés, pero los slides están en español. Yo would like to welcome you very much in the name of Dr. Hans Brown, CIMI was growing and is today one of the biggest international agricultural research centers in the world. We have also some very eminent scientists. For example, three of them have won the World Food Prize, which is the equivalent for the Nobel Prize in Agriculture. Some of the achievements from CIMI, about 2 billion, 2 mil millones de dólares cada año en beneficios para los agricultores de los países en desarrollo. 50% del maíz y del trigo que se sembran en el mundo en desarrollo se derriba de las variedades del CIMI. CIMI tiene el más grande programa de trigo y maíz, creo que, en países de desarrollo. Y más que 10 mil científicos y profesionales de todo el mundo son ex-alumnos de la capitación del CIMI. We had impact in germblasm, but equally important, the impact in capacity building and training. To give you an idea, for wheat, about 20% of all protein and all calories worldwide come from wheat. So wheat is the stable in many countries. In Mexico it's maize, but in the many, many countries in the developing world people eat wheat, and it can go up to 50%. And there are about 2.5 billion, 2.5 mil millones de gente en 90 países que tienen menos que 2 dólares por día, que son dependientes del trigo. Y maíz, la situación es el mismo, alimento básico de 900 millones de personas que viven con menos de 2 dólares. Y el maíz proporciona de 15 hasta 56% de todas las calorías que se consumen en África, sub-Saharian, and American, Latino in Asia. And I mentioned before, CIMI is tremendously active in capacity building. We give more than 50,000 days of training per year. And we have more than 10,000 people around the world who belong to the network of wheat and maize researchers who work together. So, CIMI is the headquarter in Mexico, but we are in a total of 19 countries, and each of the dots here represents where CIMI scientists are based to work with the national program. CIMI has about 1,500 employees from more than 50 countries. So, somos multi-multi-multi-multi-cultural. Los científicos vienen de más que 50 países, de Asia, África, Latinoamérica, Aruba, Estados Unidos, de todo el mundo. Y el más importante es el red de indonesian nurseries. Every bot here represents a co-brale, a breed program. Rojo es maíz y azul es trigo. So, CIMI works with everybody who contributes to wheat improvement, to maize improvement in the developing and in the developed world. CIMI is by far the most important provider of germplasm. And today, you will talk a lot about genetic resources, and what CIMI is the global leader in is take genetic resources, could be land races, could be wild species, extract traits, put it in elite lines, and distribute this material worldwide so the national programs can use it. CIMI has truly a unique function in this area for maize and wheat, and it's an extremely important function. And that's why this institute is so extremely important for maize and wheat food security in developing countries. Y la más importante pregunta es, ¿de dónde viene el dinero? Sin dinero? Bueno, ok, we have a lot of supporting agencies, pero el más grande fundador son Estados Unidos, Will and Melinda Gates Foundation y México, Zagarpa. Tenemos muchos más, pero esos son los tres más importantes donos por CIMI. Y con eso, muchas gracias por su atención. En sí, usted tiene preguntas, algunas preguntas, por favor, tenemos poco tiempo, creo que. Gracias. ¿Preguntas, no preguntas? No hay preguntas. Todo claro. Ok, 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 gracias. Ok, eso, bienvenido otra vez. Tengo que esperar otra vez. Ok, buen día, gracias. Gracias. A continuación, el doctor Tabaré Abadí nos dirigirá a unas palabras sobre la serie de simponcios de Dupont. Bueno, buenos días a todos, soy Tabaré Abadí, soy originario de Uruguay. Creo que ayer ya me presenté, trabajo para Payoneer desde hace muchos años, pero fui mejorador de trigo desde el año 79 y tuve muchas oportunidades de visitar CIMI. Y es siempre un placer estar aquí de vuelta en CIMI y en México, visitando esta institución. Y también fui profesor de la Universidad de la República y me encontré hoy de mañana con Jorge Franco, que es un colega también mío de la Universidad de la República. Entonces, es un honor también ver tantas cámaras conocidas aquí. Les quiero contar un poco la historia de lo que nosotros estamos queriendo hacer con esta serie de simposios, que es una serie mundial, como van a ver. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Mi presentación va a ser en español, pero las transparencias están en inglés, al revés que la de Hans. Entonces, pero creo que las van a poder seguir bien. La idea, atrás de esta serie de simposios, es trabajar y acceder directamente a la próxima generación de científicos a nivel mundial. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es tratar de acceder en forma directa, en cierta forma salteando algunas etapas tradicionales en las relaciones con academia, que es las relaciones más a nivel de los administradores y en algunos casos hasta de los profesores. Yo soy profesor, tengo mucho respeto por academia, pero creo que una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar, digamos, desde abajo hacia arriba, ¿no verdad? Acceder directamente y conversar directamente con los estudiantes y tratar de acceder sin filtros a cuáles son las expectativas y cuáles son las ideas que los estudiantes están generando y poder tener un diálogo directamente con estas generaciones. Todos estos simposios son organizados completamente por estudiantes y están diseñados para que sean una experiencia educativa. Fundamentalmente lo que nosotros queremos es que los estudiantes aprendan algo de esto y que reflexionen de lo que aprendieron de esta experiencia y que después lo puedan aplicar en su carrera y que puedan proyectarse en el futuro y generar su propia visión independiente de qué es lo que creen que tiene que ser hecho en el futuro. Es, en cierta forma, dar un mayor poder a la nueva generación para pensar libremente en el futuro de la agricultura y en el futuro de la humanidad como actores importantes. Los estudiantes son los que seleccionan los temas. Nosotros no les decimos a los estudiantes qué temas tienen que seleccionar. Ellos independientemente seleccionan cuáles son los temas y también seleccionan a los invitados. A la gente que viene a dar los seminarios. Y una de las cosas que siempre pasa es que lo que se discute es algo que es relevante para cada grupo y tratamos de que sea lo menos posible mensajes comerciales y lo más posible discusión sobre ciencia. Para dar la oportunidad a los estudiantes a tener una visión no sesgada del futuro. Y otro de los componentes que tratamos de que se mantenga en casi todos los casos es que la participación sea libre. En algunos casos, como esta vez, también se hacen webinars y la participación se extiende más allá de la gente que puede participar en persona. Para que tengan un poco de idea de la historia de esto, cómo surgió y cómo se nos ocurrió la idea de llevar esto a otros lados. En el año 2008, los estudiantes de la Universidad de Minnesota iniciaron este movimiento y nos invitaron a nosotros a participar. Y nosotros participamos por tres años con ellos y se generó un ambiente muy positivo de relacionamiento con los estudiantes. Un ambiente en el cual los estudiantes participaban, organizaban todo y empezaron a tomar sus propias, digamos, a tener el poder de generar un movimiento propio dentro de la Universidad de Minnesota. Conversando con los estudiantes de Minnesota, decidimos que, bueno, esta era una idea demasiado buena para que quedara en una sola universidad. Entonces, que era algo que teníamos que llevar a otros lados. Entonces, en el año 2011 los llevamos a Wisconsin, como para probar a ver si funcionaba en otros lados. Si funcionaba en Minnesota, pero funcionará en otros lados. Los llevamos a Wisconsin y funcionó muy bien. En el 2012 los movimos a cuatro universidades más y, bueno, después nos empezamos a mover a través del mundo. A esta serie, que es la serie en la que ustedes están participando en este momento ahora. O sea, en este momento, en realidad, ahora, al final de año, vamos a haber tenido aproximadamente 70 eventos. Algunas de estas universidades lo hacen todos los años, otras lo hacen de forma vía anual. Cada grupo sabe qué es lo que puede hacer, porque como los organizadores de este evento lo saben muy bien, también lleva mucho tiempo y mucha coordinación. Pero nosotros lo que hacemos es tratamos de que toda esta serie esté conectada, ¿no es verdad? Que haya una muy buena coordinación, de que las fechas no se superpongan y de que todo el mundo sepa qué es lo que está pensando el resto de la gente. Porque uno de los fenómenos más importantes de todo esto es el aprendizaje horizontal, ¿no es verdad? Cada grupo aprende de los otros grupos cuáles son las cosas importantes, qué es lo que tienen que saber, cómo se comunican. Hay un aprendizaje horizontal muy, muy bueno, que es algo que ustedes ya lo están viendo aquí, porque por algo hay estudiantes de tantas otras universidades participando en esto. Hay un verdadero espacio que se puede utilizar, digamos, para fomentar que las nuevas generaciones piense y piense en el futuro y colabore y se armen equipos de trabajo interesantes para el futuro, porque todos ustedes van a ser colegas en el futuro, ¿no es verdad? Cuando nos ven algunos de los viejos aquí conversando entre nosotros, que venimos todos de distintas organizaciones y estudiamos en distintos lados, pero somos todos colegas, ¿no es verdad? Ustedes también van a ser colegas entre ustedes y es una cosa importante que empiecen a fomentar estas relaciones desde bien temprano en la carrera. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, tenemos una página web que ustedes, digo, la tienen en los panfletos que estaban en la mesa de adelante. Esa página web es una página que es un repositorio de todos los eventos que ocurren a través del mundo. Aquí tienen la lista de todos los eventos que ocurrieron y que van a ocurrir este año, en el año 2016. Y después tenemos también la lista de los eventos que van a ocurrir en la primera mitad del 2017. El año que viene tenemos aproximadamente seis nuevas universidades que se están sumando a la red. Pero la verdad que esto es, recién estamos en la mitad del 2016. O sea que yo espero que haya, que podamos llegar a realmente tener diez nuevas universidades sumándose a esta red del año que viene. Cada uno de los eventos tiene su propia página web y estamos muy agradecidos por la página web tan bonita que el grupo aquí en México y en CIMIT puso. Pero tenemos el próximo evento que es en Illinois y al que le sigue en Estados Unidos un evento en Madison. Pero tenemos eventos en India, en China, en Brasil y en África también. Pero en Estados Unidos y las páginas que están en este momento disponibles son las de Illinois, que es en dos semanas. El de Madison, que es a principios de noviembre. Y el de la Universidad de Wells en Canadá, que es a mediados de noviembre. Las otras páginas web, si ustedes nos siguen en la página web nuestra, van a ver las páginas cuando están disponibles. Y desde ya los invito a todos que se registren para participar online. Y muchos de estos eventos también tienen o proveen becas para los estudiantes poder participar en persona, presentando en algunos casos ponencias orales o en otros casos pósters, como la serie de pósters que vimos ayer de noche aquí en CIMIT. Creo que uno de los testimonios más importantes del alcance de esta serie es lo que los propios estudiantes están empezando a publicar de lo que ellos piensan que esta serie es. Y los invito a que vean algunos de los artículos que han sido publicados. Este artículo es el primero que fue publicado por los estudiantes de la Universidad de Minnesota, pero tenemos otros que fueron publicados por estudiantes de la Universidad de Lincoln en Nebraska y este es uno que fue publicado por los estudiantes de Purdue en Indiana. Es muy interesante porque, como verán, nosotros no somos autores de estos artículos, sino que son los propios estudiantes los que están diciendo qué es lo que están ganando y por qué están haciendo esto y por qué siguen impulsando esta idea dentro de sus organizaciones y por qué están tan interesados en colaborar con todos los otros estudiantes a través del mundo, inclusive con ustedes, ¿no es verdad? Entonces los invito a que se sumen efectivamente a este movimiento y que participen en los simposios y que lleven esta idea a sus propias universidades, porque es una buena idea de... es una buena noticia, ¿no es verdad? Que tenemos que llevar a todos lados. Una cosa que nosotros queremos enfatizar es que estamos muy orgullosos de poder estar aquí este año en Simit, en el año del 50 aniversario de Simit. Es interesante que este es el año del 90 aniversario de Payanillo. Y nosotros también somos una organización que tenemos mucho orgullo de nuestras raíces, ¿no es verdad? Y les quiero contar una cosita nomás, y no es propaganda, pero simplemente quiero conectar lo que dijo Hans con la historia de Simit, con la historia de Payanillo. Payanillo fue fundada en el año 26 por un señor que se llamaba Henry Wallace. Y Wallace tenía la idea de que los híbridos en maíz podían ser una tecnología revolucionaria para la agricultura. Hoy es una cosa que a todo el mundo le parece... Todo el mundo lo sabe, pero en aquel momento fue una idea realmente muy, muy revolucionaria, ¿no es verdad? Y que llevó mucho tiempo para que tuviera éxito. Bueno, algunas cosas llevaron a que ese éxito ocurriera de forma relativamente rápida en el caso de Estados Unidos, porque hubo crisis ecológicas y sociales a principios de la década del 30, de las cuales los híbridos salieron muy bien parados. También Wallace fue vicepresidente de los Estados Unidos, y fue uno de los impulsores de los subsidios para la agricultura. Ustedes, que tienen impactos positivos y negativos a través del mundo, pero que fueron muy, muy significativos para el desarrollo de la agricultura en Estados Unidos. Y que ayudaron a Estados Unidos a pasar... Fueron una de las soluciones a una de las crisis sociales más importantes que tuvieron Estados Unidos en la década del 30. Y Henry Wallace fue vicepresidente de los Estados Unidos, y es el mismo vicepresidente que Hans mencionó aquí, como el vicepresidente de Estados Unidos que visitó México y que eventualmente contrató a Borlau para trabajar en la Fundación Rockefeller. O sea que tenemos una conexión histórica muy, muy, muy interesante. Después ustedes pueden seguir con la historia de Borlau y ver cómo eso se relaciona en cierta forma, puede ser lateralmente o directamente, a la historia de Pioneer, porque en el fondo también somos organizaciones las dos, que pensamos que la tecnología y la ciencia pueden tener un impacto muy grande para ayudarnos a superar los grandes desafíos que tenemos en el futuro. No es una propaganda muy comercial, pero sí es una posibilidad para que tengan un poco de la idea de las conexiones históricas entre las organizaciones. Con eso los quiero dejar. Y muchísimas gracias nuevamente por participar en esta serie. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Gracias a todos los que nos están escuchando por webinar. y bueno, de vuelta al desafío para que esto sea solo un principio, que sigamos colaborando y sigamos participando en esta serie en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.